¿Qué tal gente? Hoy les diré por qué Smash Bros. Ultimate sí es un juego de peleas hecho y derecho. La verdad no quiero entrar en detalles de si es o no es o qué características debería tener un juego de peleas o no. Simplemente daré mi opinión de por qué yo creo que sí lo es. Así que comencemos. Creo que el problema principal de los otros de Smash es que estaban más enfocados en ser un juego de party o de fiesta y no en un juego de peleas. Esto se demuestra por los escenarios tan aleatorios que tenían y porque había demasiados ítems. Además de que todos los poderes de los personajes estaban muy desbalanceados y las mecánicas eran un poco... Hacían el combate más libre por decirlo de alguna manera. Sin embargo, Smash Bros. Ultimate tomó mecánicas de otros de Smash y las adaptó para ser mejores, en mi opinión, y también creó unas nuevas. Las siguientes que voy a mencionar son las que yo creo que aportan más a que sea un género de peleas balanceadas. En primera está el rodar con el escudo de forma más lenta cada vez que lo haces. En juegos anteriores tú simplemente podías sostener el botón de cubrirte o de escudo y voltear con la palanquita para todos lados y estar girando, esquivando constantemente los ataques de las personas. Bien, podrías pasar todo en la pelea de esa manera y nadie te iba a tocar nunca. Smash Bros. Ultimate equilibró esta mecánica o puso un parche en este hueco simplemente agregando un poco de tardanza entre cada giro. Cada giro al estar terminando no te da inmunidad, sino que te deja un espacio de milisegundos en el que no tienes escudo. Entonces, si haces varios seguidos, te vas haciendo más lento para hacer el siguiente y tu enemigo te puede castigar. Otra cosa importante que ya existía desde el inicio, me parece, es el lag o la tardanza que tienen los ataques al iniciar y al terminar. Cada ataque tiene cierto número de cuadros o cierto número de milisegundos que tardan en empezar y en acabar. A ese espacio en el que tu personaje tarda en recuperarse o tarda en iniciar un ataque, se le llama como lag. Y es la ventana perfecta que tiene tu enemigo para castigarte con cualquiera de tus errores. Si haces un ataque muy pesado o muy fuerte que tarda mucho en iniciar, tu enemigo puede reaccionar y bloquearlo o incluso pegarte con un ataque que comience más rápido. Y también al revés, si haces un ataque que tarda mucho en terminarse o que tu personaje tarda mucho en recuperarse después de hacerlo, tu personaje puede esquivarlo o hacer un perfect shield y voltearte la tortilla y comenzar a atacar él. Lo que lo hace un juego no tanto de combos, sino de reacción. Otro clásico de Smash es que todas las personas siempre agarraban a su main o a su personaje principal y atacaban con el mismo ataque siempre. Smash Bros. Ultimate corrigió esta maña de algunas jugadoras y jugadores de una manera muy creativa, con ingeniosa al menos. Hizo que cada vez que tu haces el mismo ataque muy seguido, cada vez causa menos daño o te sube menos porcentaje. Eso hace que cada jugadora o jugador tenga que cambiar de estrategias, cambiar de golpes o aunque sea iniciar combos diferentes, si es que quiere causar más daño. Algo que caracteriza a Smash, a diferencia de todos los otros juegos de pelea, es que en Smash se juega para hacer más daño y para sacar del stage o del escenario. No juegas a que tu barra de vida se termine, sino a mandar afuera del escenario a tu enemigo. Entre más porcentaje de daño tengas, más fácil será lanzarles. Y una parte muy importante es hacer que tu enemigo caiga con el menor porcentaje posible. Tú puedes ganarle a alguien incluso cuando él tiene el 0% de daño. Y esto es posible gracias a una de las mecánicas más divertidas de Smash. El juego afuera del escenario. Todo en Smash es acerca de quedarte adentro de la pista, adentro del escenario y que no te lancen. Pero cuando tú consigues lanzar a tu rival fuera del escenario y logras perseguirlo para que a él le sea más difícil regresar, te dará toda la ventaja. Con esto puedes incluso matarles cuando tienen bajos porcentajes, incluso menores de 50 o de 30. Para conseguir estas muertes con el menos del 50 o del 30% se necesita hacer lo que llamamos un Meteor Smash. O aventarlos muy lejos. Pero nada es tan satisfactorio como un Meteor Smash. Esto se consigue pegándole a tu oponente en dirección hacia abajo y sabes que lo activaste bien cuando hay una pequeña animación como verde. Y además tiene un sonido tan satisfactorio que eso es casi prácticamente asegurar que tu enemigo no volverá al stage. Eso hace que Smash todo el tiempo te esté retando y no simplemente te bases en pegar y huir o cubrirte y pegar y cosas de ese estilo. Sino que te invita a cambiar de estrategia en todo momento según lo que necesites. Tú puedes tener una vida y ganar con esa misma vida si practicas muy bien el juego fuera del escenario. Puedes ser muy bueno haciendo combos, pero si no eres bueno regresando al escenario o atacando fuera del mismo, tus oportunidades de ganar son menores. Esto hace Smash Bros. Ultimate un juego muy integral. Necesitas dominar todos los estilos de pelea. Pasando a otra mecánica que me parece muy importante es el Tekking. El Tekking básicamente consiste en que cuando tú estás peleando con un enemigo y éste te lanza volando hacia una pared o hacia arriba y luego caes en el suelo o en una plataforma. Causa que te golpees y hay un pequeño lag, hay un pequeño tiempo en el que tarda tu personaje en recuperarse. En levantarse del suelo, en rebotar de la pared y son momentos en el que tú no puedes hacer nada. El Tekking te ayuda a que si reaccionas a tiempo y pulsas el botón de escudo justo antes de pegar en el suelo o en la pared, hace que te recuperes mucho más rápido y además te dé unos segundos de inmunidad. En las paredes evitará que rebotes, normalmente pegas y rebotas. Eso puede ser muy riesgoso si te rebotan en la parte de abajo de un campo, por ejemplo. Pero con el Tekking eso no pasa, eso amortiguaría el golpe y haría que no rebotes. Entonces Smash se devuelve un juego de reflejos, básicamente. Tú tienes que estar todo el tiempo sabiendo qué hacer en cada situación. Si te mandaron volando, debes saber qué es lo que debes hacer para evitar salir del escenario. Y si te ponen en una situación riesgosa donde estás a punto de caer al suelo y puedes seguirte con combos, tú tienes oportunidad de levantarte con menos lag y hasta con inmunidad, siempre y cuando tengas los reflejos. Y junto a esta técnica también está el DI o como le digo, el control de tu trayectoria. Cuando te lanzan, tú tienes la opción de mover el Stick y tu personaje se moverá poco a poco a la dirección en la que lo elijas. Entonces si te mandan muy lejos y tú presionas el Stick hacia el lado opuesto, tu lanzamiento no será tan lejano como si no lo hubieras presionado. También te puedo ayudar a escapar de ciertos combos de algunos personajes. Si te mandan para arriba y están haciendo malabares contigo, tú puedes cambiar la dirección para que tu enemigo le sea más difícil perseguirte y continuar con sus combos. Todo esto es para hacer en la vida imposible a tu enemigo y tú poder escapar de él. Y la mecánica que más me sorprendió y que nunca creí que fueran a implementar en Smash es el parry o el perfect shield. El perfect shield o el parry es básicamente arriesgar tu defensa para ponerte en una situación ofensiva, o sea, voltearle la tortilla. Si tu enemigo te suelta un ataque muy fuerte y tú te estás cubriendo con el botón de escudo, logras soltarlo justo antes, me parece que son 5 cuadros, no estoy seguro, pero justo antes de que te pegue con su ataque, habrá una animación que parece que bloqueas el ataque y tu enemigo sí le va a quedar el lag que normalmente le quedan después de cada ataque, como hemos dicho. Pero tú no tendrás nada de lag, tendrás toda la oportunidad de atacarlo porque normalmente el perfect shield o parry se hace justamente enfrente de los personajes. Esta mecánica es 100% de reflejos, Smash Bros. Ultimate es un juego mucho de reflejos y de pensar rápido. Entonces si logras hacer este escudo perfecto, ya la hiciste porque cambiaste totalmente el escenario, ya no es tu enemigo quien ataca, sino tú. Es 100% reflejos y saber el tiempo en el que el otro personaje te va a atacar, saber predecir sus movimientos. Y creo que todas estas pequeñas mecánicas, todo esto de forma integral, hacen Smash Bros. Ultimate un juego de peleas hecho y derecho. Porque no solamente es hacer combos o ataques injustos, sino es memorizar ciertos poderes que tú tienes, tener reflejos y tener estrategias en la pelea. Y hablando de técnica, algo muy importante también de Smash es poder dominar todos los movimientos, porque hay muchísimos. Están los tilts, están los smash, están los movimientos especiales, hay de todo. Entonces, entre más movimientos de estos practiques y domines y sepas cuándo aplicar, mejor será tu dominio y más oportunidades tendrás de ganar. Y sobre todo, el dominio de tu personaje. Debes saber cómo se mueve tu personaje, a qué personajes les ganas en rapidez, a qué personajes les ganas en brincos. Debes saber de todo de tu personaje y entre más te familiarices y te sientas cómoda o cómodo con él, más posibilidades tendrás de enfrentar a otro personaje, aunque no conozcas al del enemigo. Y por último, algo muy importante de Smash me parece que es el juego mental. En saber si tu personaje va a tener proyectiles, si tu enemigo tiene proyectiles, o es de ataque medio o de ataque corto. Lidiar con la presión de tener tal vez menos vidas, peso de cada personaje, la rapidez. Todas estas cosas influyen mucho en cómo vas a tomar la estrategia, porque si eres un personaje ligero, no vas a atacar de la misma manera a un personaje pesado o a otro personaje ligero. Y sobre todo también es importante hacer énfasis en el porcentaje de cada persona. No vas a tomar la misma estrategia al atacar cuando tienes 100% de daño, cuando tienes 180% de daño o cuando tienes 0. Y tampoco vas a atacar de igual manera a tu enemigo cuando él tiene 100%, 180% o 0. Cada porcentaje tiene cierta manera de llegarle según cada personaje y cada estilo de jugador. Y yo creo que toda esta variedad y complejidad junta hacen a Smash Bros. Ultimate un juego más que competitivo. Creo que gracias a esto se pueden olvidar todas las injusticias o cosas desbalanceadas. Porque un personaje puede ser muy bueno, pero si alguien no lo sabe utilizar, no le va a servir de nada. Y también puede haber un personaje muy malo y alguien que domina todo lo que hemos estado hablando y tiene mucha práctica, le puede ganar hasta al mejor personaje. Esa es mi opinión. Y la verdad, todas estas razones y muchas otras son las que me inspiraron a tomarme un poco más en serio el jugar Smash Bros. y ponerme a entrenar de una forma más competitiva conmigo mismo. Y créanme, pasé por todos los Smash desde el Melee y hasta ahorita nunca se me había inspirado o nunca se me había llegado esta inspiración de la serie. Y en fin gente, eso es todo de momento. Yo les agradezco por haber visto este video. Y déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Consideran Smash un juego de pelea? Nos vemos en el próximo video. Yo soy Chander y percaten su diversión.